hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo dale con blanche en mortal kombat 10 para conseguir el logro o trofeo tenemos que jugar en el escenario mercado muro exterior y acercarnos a la vieja blanche que encontraremos en la parte derecha del escenario cuando estemos cerca de ella pulsaremos r1 o rb dependiendo de la consola en la que jugamos para lanzarla a nuestro oponente si le llegamos a golpear conseguiremos el logro o trofeo